Y entre tantas cosas que tenemos, vemos la lucha de la gente que va a la corte, si va a quién eligen, quién va, si va por decretos, si lo van a elegir, si le dan los votos, si se está negociando algo atrás de esto. Bueno, Alejandro Fargozi, esta niña con nosotros, no necesita mucha presentación, así que lo tenemos. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Haciendo un poco de catarsis con vos, como veníamos haciendo antes, pero parece que algunos temas todavía nos mantienen en la misma línea, ¿no? Sí, pero yo estoy cada vez más optimista. Sí, sí, yo estoy absolutamente optimista, pero te digo, a mí, honestamente, lo que me hace ruido, o sea, adhiero, estoy absolutamente de acuerdo con todas las cosas que hizo el presidente, pero esto de querer prácticamente meter al juez, mira, casi me salió Jarvide, meter a este juez que no lo quiere, que realmente levanta mucha, mucha espuma de mucha gente, propios y ajenos, porque evidentemente... Sí, 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 a mí, yo no entiendo, creo que es una evaluación en la que el presidente de mi ley, bueno, primero que no es experto en ese tema, ¿no? A diferencia de casi todos los demás presidentes que eran abogados, bueno, no Macri ni los generales, pero a diferencia de los demás que eran abogados, no, no, creo que acá le ha hecho caso a una persona que está en la corte, que tiene una característica, que es que ha convencido en su momento a Néstor, después a Cristina, después a Macri, después a Roberto Fernández, que es Lorenzetti, evidentemente es un hombre que tiene el don de Rasputín, ¿no? Dicen que Rasputín convencía a todos los que se le acercaban. Sí, sí. Así que acá creo que se está equivocando, y lo que es peor, a mí lo que más me preocupa, porque es que con el tema del hijo, me preocupan dos cosas. Primero, que es un mensaje espantoso para los jueces, porque el hijo tiene una muy mala fama, muy mala fama, y si tienes mala fama y le dices a la corte, es un mensaje terrible, es el anti-mérito. Y por el otro lado, que la incorporación del hijo va a tener una corte, si se concreta, va a concreterar una corte entre tres peronistas, que son el hijo, Lorenzetti y Rosati. Y yo honestamente creo que el peronismo, ya hay que asumirlo, o sea, el peronismo es la diferencia entre el país propio y el país de paracaso, que somos de aquí, o que fuimos hasta el año pasado. Sería terrible, porque los cambios que quiere hacer la ley no se los van a pasar, no se los van a pasar. En eso se van a poner de acuerdo, pero mirá, desgraciadamente me arriesgaría hasta apostarte. Se van a poner de acuerdo Rosati, Lorenzetti y Lisco, y le van a atar las manos como le quiso atar las manos de la corte norteamericana a Rufo, en el momento, lo logró en la Rufo. Sí, tal cual. Pero bueno, mi ley tiene, admitámoslo, tiene derecho incluso a equivocarse. Yo no hago de esto una cuestión, viste, que no, porque no puede ser, que esto es el fin del mundo. Muchachos, ¿por qué no? Evidentemente el perfecto no es como no es nadie. Y evidentemente acá se está equivocando, hemos equivocado mucho, por ejemplo Rosati, yo no sé si no fue un error de Alfonsín, no sé, no sé yo, perdón, de Alfonsín, de Macri. Por otras razones, por otras razones, porque fíjate, hagamos memoria, Rosati durante la campaña del año pasado se agarró al micrófono y con educación, con todas las vueltas que tiene una persona culta y educada como es él, se puso claramente al lado de Maza y eso estuvo muy mal. Totalmente, totalmente. Muy mal, es más, creo que lo espantó a mi ley con toda lógica. Así que yo trato de no hacer un excesivo drama con esto, pero me lo tomo muy en serio, tanto que, no quiero hacer otro referencial, presenté tres recursos y 30 páginas contra el hijo, por escrito. O sea, no es de Sarasa que estoy hablando contra el hijo. No, no, no. No, no, no. Es de ser recursos y uno de ellos lo rechazó, lo rechazó el presidente por un decreto, que lo presentamos varias personas, cada cual por su lado, y mi única aparición en un decreto no es un nombramiento sino el rechazo de un recurso. Bueno, bueno. Vos sabés que, a ver, evidentemente, digamos los comentarios que hay sobre el hijo son cuando vos me decías que convence, que yo te digo realmente, lo vi, me fumé toda la presentación que hizo en la comisión en diputados y a mí no me convenció de nada. No, no, perdóname, 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 perdóname. El hijo no convence a nadie, es que convence a Lorenzetti. Ah, vos, ah, 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 ah. Claro, no, no, Lorenzetti es el que, vos pensá, pensá lo siguiente sobre Lorenzetti, vos pensá esto. Bueno, nadie, ni siquiera el ERP, ni el ERP, cuestionaba el Código Civil. Lorenzetti y la convención que tienen aquí, van a derogar ese magnífico Código Civil y el que ahora tenemos es un desastre, ¿qué querés que te diga? Pero, pero bueno, evidentemente la capacidad que tiene el doctor Lorenzetti para convencer a la gente es notable. Sí, 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 y no sé si todavía tendrá los deseos que tenía de ser presidente, ¿te acordás que iba a parer? No me caben ninguna duda, yo eso lo dije en el Ministerio de Justicia, para que me quisiera escuchar en la época de Macri, el doctor Lorenzetti que era ser presidente de la República, ¿no? De la República, claro, sí, 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 de eso hablamos. Pero, no, porque vos viste que ahora con el tema, digamos, del lado de la señora Fernández, con el tema del laufer y toda la historieta, hablan de que únicamente lo que se persigue acá, desde la ficha limpia hasta que no suba al hijo, porque al hijo lo tienen de amigo, de enemigo, pero depende de qué negocio, porque, o sea... Vos, perdoname, pero voy a... Dale, dale, dale. Voy a cometer una incorrección, basado en nuestra confianza. Primero, no sé de qué señora Fernández hablás, si me estás hablando de la condenada Fernández, yo no le digo señora, ningún de nadie que le hubiera sorpreso. Pero dejando de lado ese pequeño detalle, que me estoy confiando a la menor. Hablo de ella. Yo le digo señora, ¿sabés por qué le digo señora con todo respeto? Sí, lo he dicho en Chorna. No, 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 pero le digo señora, porque hay un colega nuestro que anda con un cheque de 10.000 dólares metido en el bolsillo para el tipo que le pruebe que es abogada y se lo paga. Para mí, decirle doctora no me da, ¿viste? Es Sanz. Exactamente, Sanz. Para mí es una condenada, es una condenada. Yo le digo señora Dordo Valor. La verdad yo le digo el gordo Valor. Sí. Y lo otro es que se me fue. Ah, a mí todas estas especulaciones, ¿sabés qué? Trato de tomarlas con muchas, con pinzas, porque de la misma manera en que nosotros los abogados en los pleitos podemos escribir 360 páginas para decir lo que se podrían haber dicho en tres, los periodistas que necesitan llenar espacio, porque el espacio carga, la poesía, que los periodistas se ponen a hacer unas elucubraciones monumentales. Honestamente, mirá, lo voy a decir clarito, las pocas veces que fue parte de una noticia no era la verdad ni la mitad de lo que publicaban. Así de fácil, ¿eh? El resto era invento, redondeo, inferencias, deducciones. Yo, ¿qué querés que te diga? Yo no sé si hay un arreglo, si no hay un arreglo, o lentamente, no sé de mi prensa. En total nadie lo va a cumplir. ¿Sabés lo que decía Perón? Que para esto, Perón era un malévolo absoluto, pero evidentemente era una cosa bastante aguda. O sea, ¿para qué firmar los arreglos políticos si se hacen para no cumplirse? Claro. Bueno. Así lo decía, así, así de brutal. Vale, la maravillosa frase de uno de los mejores jueces que tuvo la Corte Suprema de Justicia, que es Carlos Fayt, cuando dijo que las leyes eran una lista de sugerencias. Claro, exactamente. De hecho hay otro juez yanqui cuyo nombre no me acuerdo, que el tipo decía, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Las cosas para bien y para mal son mucho menos certeras, son mucho menos seguras de lo que los seres humanos en nuestra fragilidad querríamos. Entonces no sé si será el paso del tiempo, pero yo cada vez me tomo las cosas con mayor tranquilidad. Sí, sí, sí. No, no, pero en esto de las cosas que van y que vienen, digamos, vos viste que toda mentira siempre tiene algo de verdad que tiene que tener. Claro, como lo digo. Pero cuando vos ves que estamos dando vuelta para ver si le firmamos, si el quinerismo aprueba lo del hijo y por otro lado estamos dando vuelta, que es una vergüenza, una vergüenza, yo sacaría el título de honorable a quienes no van a trabajar por la ficha limpia. Alejandro, pero ahí me es algo tan elemental. Sí. No sé cómo vas a salir. Yo también te acuerdo. También en eso de la mano de Gastón Marra, que es una persona en común de la calle que tomó esta bandera y sigue trabajando como loco por esto. Sí. Estamos metidos en ese tema desde hace años, pero soy un segundón total en la cuestión, pero digamos, estamos luchando. Y claro, el premio del Congreso, vos fijate cuál es el gran dilema que tiene la sociedad moderna en Argentina y en todos lados. Los que hacen las leyes, han hecho las leyes de manera tal de beneficiarse. Y entonces no las modifican. Ellos están subidos arriba de sus curros, los fueros parlamentarios, pagan impuestos a la ganancia pero las liquidan de manera tal vez que nosotros teníamos precios y las liquidamos de otra manera. No tienen la obligación de estar, pueden ausentarse. En fin, tienen 7.000 curros. Pero claro, cambiarlos, por ejemplo, las fichas limpias, depende de ellos. Todos los tipos no lo hacen. Es un drama. Pero como dijo Churchill, el mejor sistema, el peor sistema que conocemos es el democrático, pero no hay nada mejor. Claro, claro, absolutamente. Sí, sí. Eso sí es fácil. No, pero uno, por ejemplo... Perdón, no sé decirme qué. No, no, te digo, esto es las fichas limpias. Si vos vas a tomar, no sé, a una señora que te venga a limpiar tu casa y te dicen, mira, tiene una condena por qué sé yo qué y se afecta el robo y no la tomás. Ahora no te pueden decir... Pero peor, oíme, peor. No le podés preguntar. Sí. Pero peor, oíme, Carlos, esto daría peor. Bueno, si el Congreso sale a contratar legalmente, porque puede ser la trucha, pero sale a contratar empleados, no pueden tomar empleados procesados. Entonces, los empleados no pueden dar el proceso, pero los ejércitos sí. Claro, claro, totalmente. Es un nivel de escándalo. Pero es que la desfachate de la política es, por otro lado, lo que explica el hartazgo de la gente, lo que explica la furia y el hartazgo de mi ley, que yo lo entiendo. Y por eso la gente se siente identificada con él, porque mi ley está igual que enojado con nosotros, pero con la gran diferencia de que lo expresa, digamos, no se lo calla. Tal cual. Y eso es lo que creo que la gente hace, que la gente se identifique con él, porque él te la ha dicho de frente. Mirá, yo con mucha gente que me dice, no, porque mi ley está un poco sacado, porque mi ley, mirá, yo a mi ley lo conozco hace siete, ocho años. Ha venido a la radio, lo he llevado en el auto, hemos tomado café, es una relación más allá del micrófono. No digas nada, no digas nada, perdóname, no digas nada. Déjame que te interrumpa y yo te digo, yo que lo conozco también, a ver si coincidimos. Es un tipo educadísimo. Claro. Es muy educado. Absolutamente. Tiene un personaje que es el mismo pirámide. Te cuento una cosa que pasó recién. Que estaba mirando, y alguien armó un video con escenas de la guerra de las galaxias. Es espectacular. Con el tema de la inteligencia artificial, que nos va a dejar de entrar a vos, a mí, a vos. Con las caras de mi ley, o sea, de buenos y malos, de políticos buenos y de políticos malos, armaron un video espectacular. Y yo, digo, bueno, salí a atajar a los que se van a indignar. Viste que mi ley genera la indignación de un montón de opinadores que pareciera que viven en un frasco. Dije, antes de que digan nada, que revisen la iconografía, o sea, que revisen la pintura y la pintura de los siglos XVI a XIX, y van a ver cómo los héroes y los personajes de esa época eran muchísimas veces representados como personajes queridos o romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer política, la política entra por los ojos y por los oídos. Vos tenés que llamar la atención. No es muy distinto a hacer música. Porque si los Beatles se hubiesen vestido como Bill Crosby, que era un cantante de la década de 40 y 50, lo hubiera llevado a los lados. Y si los Rolling Stones cantasen como el Tigre y los Panchos, no hubiese llegado a ninguna. ¡Campoco! Por lo menos no hubiese superado a la audiencia del Tigre y los Panchos. ¿Qué quiero decir con esto? No es accidental que Trump sea como sea, que Miguel Crosby sea como sea. Porque eso es que logro. Yo me cansé de ir a actos políticos, que muchos de tus oyentes seguramente no han ido, porque hay que tener una vocación especial. Y lo único que vería eran peladas o canas. Con mi ley se terminaron las peladas y se terminaron las canas. Va la gente joven. Y eso es maravilloso. Y eso lo logró con esos modos. Si mi ley se portase como India, terminaría como India. Para decirlo claro. Claro. Pero además hay otra cosa de la que... Viste que todo el mundo lo acusa de los modos, de las palabras y toda la historia. Yo creo que de la corrección política estamos cansados. Yo no puedo, refiriéndome, por ejemplo, a la señora que oye, a la señora condenada. Ahora te vas a acordar de mí. Cada vez que diga la señora, te vas a acordar de mí. Pero no puedo decir, bueno, porque tal vez hubo alguna cosa que no se hizo del todo bien. No, hermano, afanaron. ¿Por qué no hablamos con todas las palabras? Exactamente, exactamente. Llamémosle al pan, pan y al vino. Vino. Bueno, vos a mí, la audiencia no tiene por qué saberlo, lo explico. A mí el tema comunicacional me apasiona tanto como que di clases en el tema durante años. Es un efecto útil, pero... Uno de los temas que siempre me llamó la atención es el uso del lenguaje de manera tal de quedar bien con todo. Por ejemplo, a cualquier cuestión complicada, llamarle debatible, cuestionable... Claro, claro. Muchachos, ¿por qué no le llaman a las cosas como son? Hay cosas que son delitos. No se dan más vueltas. Por eso que te decía lo de la, entre comillas, señora. Es como decirle señora a... ¿Cómo se llamaba? A Gilla Murano. ¿Por qué no le decimos señora a Gilla Murano también? Vos sabés que... Hoy estoy muy especial. Te agarré en un buen momento. Me sacaron una muela a las 10 de la mañana. Y con la muela se me fue la cordura. No, tal vez se te fue el mal humor. No, Alejandro, pero hay un tema. Fíjate que hasta el mismísimo Alberto Fernández, cuando termina su gobierno, dice, bueno, no hicimos... No estuvimos todo lo bien que nos hubiera gustado o algo por el estilo. A ver, yo te pido el auto prestado. Me lo prestás. Lo vuelco. Doy cuatro vueltas y se incendia. Y vengo y te digo, mira, Alejandro, no está tan bien como cuando me lo diste. No, querido. Sí, no me pasó nada. Está un poquito... No, viste, pasó algo, no hubiera querido. Yo no... Y bueno, pero nada, por eso te digo, una de las cosas que a mí me gusta del presidente es esto, de hablar las cosas como son. Y te digo que con los presidentes que tuvimos, si vos encontrás a muchos que tengan la cultura, la educación que tiene los libros leídos que tiene mi ley, traemelos, eh. No, pero por eso te interrumpí cuando contaba... Claro. ...con los 16 años, porque a mí me pasa lo mismo. Y es un tipo educadísimo. Es muy educado. Muy educado. Y eso, ¿sabés en qué se nota para que la gente que nos está escuchando lo pase? ¿Cómo él se acerca a la gente que los saluda? La mayoría de los políticos se sacrifican para darle un abrazo a la gente. Él se emociona si le regalan un mordión de ganadero. Sí. Se va a hablar con los chicos en un semáforo. En ese aspecto, ¿sabés a quién me hace acordar mi ley? A Messi. Sí, bueno. Messi es un tipo muy humano con la gente. Totalmente. ¿Vos viste lo que son la cara de Massa o de Gilla Murano de la política? Sí, no, 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 terrible. Aparte te digo, tiene cosas de una gran humildad. En una nota que le hizo Susana Jiménez, que después fue cuestionada, pero no importa. Pero en un momento, cuando le nombra a Messi, Susana Jiménez le dice, pero ¿no lo conoce eso? ¿No lo conoce a Messi? Sí, no, no tuve el gusto. Uy, porque yo lo veo siempre que yo... Y no le podrá decir a ver si lo puedo... Él preguntando a ver si Susana Jiménez le podía hacer el gancho para ver a Messi. Porque es un tipo normal. O sea, esto que estoy diciendo parece muy disruptivo, ¿no? Que si era normal, es decir, que es muy normal alguien que hace la revolución que está haciendo en todos los aspectos. Pero es un tipo normal, mire. Nosotros estamos acostumbrados a... Nos hemos acostumbrado a gente que termina hundiendo el país en el estercolero en el que está. Por eso, cuando aparecen personajes como estos, nosotros no los entendemos en toda su dimensión. No, totalmente. Y además, una cosa, yo hace un rato hablaba de la humildad de un... Costas de Racing, dicho sea de paso la gran alegría, de Costas, de Messi, de Franco Colapinto. Vos fíjate, yo recién hablaba con Rolando Ferreres. Un pío de 21 años que llegó a donde llegó y lo ves. Y el tipo habla con una humildad total. ¿Será? Muchísima gente, muchísima gente es así, de los famosos. Se me ocurre en este momento Fangio, pero muchísimas gente es así. Yo conocí a un viejo que lo había conocido bastante a la Délida también. Sí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un lute de escoria, de basura, como bien lo califica a Mireille. Que nos han convertido en... Ya, el mismo Perón. Te cuento esto, que es una anécdota que nunca conté por verdad. Está, te da, te da. Mi madre, que era bastante bonita, ¿no? Una vez coincidió en una fiesta, en una embajada con Perón. Y estaba muy impresionada porque en un momento vio que había una señora, una mujer, que estamos hablando de cada 50, ¿no? O sea, 52, 53. Había una mujer que se estaba a presentar y Perón, rápido, con un rayo, caminó varios metros y le acercó la silla. Claro. ¿Ah? O sea, ¿por qué? Porque ser poderoso, ser rico, ser lindo, ser famoso, ser como... No quiere decir convertirlo en un suprimo imbécil, como la silla murano de la política que exigía que los granaderos agachasen la mirada cuando pasaba... Sí, señor. No podía mirarla. No podía mirarla. Que dicho sea paso, si los agarraba San Martín. ¿Sabés que San Martín en el reglamento para los oficiales de granaderos? Sí, era causal de expulsión, agachar la cabeza en acción de guerra. O sea, en medio del tiroteo tenían que mantener la cabeza alta. Claro, claro. Mirá, hablamos de gente grande, no en edad, sino en tamaño y humilde. Vos sabés que yo en el año 2000 y algo trabajé con Antonio Carrizo en Radio Libertad. Y todos los días, antes de hacer el programa, íbamos al Totón y tomábamos un café y qué sé yo. Y yo tenía dentro del programa, tenía así un micro, una cosa muy chiquita. Y un día Antonio Carrizo, vuelvo a decir, me dice, Carlitos, ¿a vos te molestaría que yo te grabe una presentación? Antonio Carrizo, ¿vos te das cuenta? Sí, a mí eso me pasó una cosa relativamente parecida con un famoso jurista que se llamaba a Guillermo Borde. O sea, todo ese tipo de cosas. Nos desacostumbramos por los animales que nos han regido en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Lota de bestias corruptas, dignos de la cárcel, y que desgraciadamente estaban subidos al poder. Absoluta y totalmente. Alejandro, hicimos catarsis un poquito, ¿no? ¿Un poquito? Sí, pero viste que es otra la onda. Hay esperanza. Sí, no. Es lo que perciben los importadores en la gente. Desde luego, ¿no? Desde luego. No, 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 no tenés el pasado por delante. No, totalmente. Porque tener a Guillermo Bordeaux de la política o a Alberto Fernández de su amasa, estará el pasado por delante. Ya no teníamos el pasado por delante. Totalmente. Mira, parece que hubieras oído el programa porque yo hace un rato decía exactamente lo mismo. Terminó el tema, miramos para adelante. No podemos estar dando vueltas en lo que pasó. La justicia, sí. Esa me gusta que esté dando vueltas en lo que pasó, pero nosotros... La justicia es un desastre. La realidad es que la gente, cuando... Ahí salió una nueva encuesta hoy, 89%... David. ¿Qué quiere que te diga? Si tienen todo el pasado por delante. Solamente empecemos con lo siguiente, Carlos. Dejame hacer cartas, chico. No, yo me lo congo loco. Dale, dale, dale. Dividen el tiempo con los almanaques, no con los relojes. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esto de que la Corte no tiene urgencia en tratar el tema de Cristina? El tema de Cristina es un tema trascendental para la política. Hace a la vida de cada uno de nosotros terminar con esa pasada. ¿Qué va a pasar? ¿Otro caso Menem u otro caso Cavallo? Que terminan culpados de cargo de culpa por el paso del tiempo. Estamos todos locos. Esto tiene que ser marcar un antes y un después. Creo que fue Rosati el que dijo, bueno, la Corte tomará sus tiempos, algo por el estilo, como diciendo, no esperen nada de nosotros, o vamos a ver cómo soplan los vientos, porque eso también es la otra cosa, ¿no? Exacto. La pregunta que yo le diría a cada una de las personas que me está escuchando, en este tenor se está escuchando en este momento, es, si dependiese de cada uno de esos oyentes, elegiría una Corte, ¿elegiría una Corte que hace este tipo de cosas con el reloj? Claro. O con el almanate. Totalmente, totalmente. A cualquiera de nosotros, Alejandro, un cliente no puede llevarte a vos a pedirte alguna orientación o algún juicio, o lo que fuere, que vos le digas, bueno, yo me voy a tomar el tiempo y yo le voy a contestar. ¿El mes que viene? ¿El otro? Y no solamente un cliente, no solamente un cliente, Carlos, sino que el mismo Código Procesal, a la modalidad lo obliga a correr como un gamo, y cuando tiene que presentar un descrito a las 9.30, si llega a las 9.31, queda fuera de plazo. Claro. Las dos primeras horas, Isaac. Esos privilegios que tiene la justicia, empezando por el sueldo, siguiendo por la jubilación, por el horario, por las vacaciones, realmente ya son absolutamente insoportables, Además que venimos de épocas donde era todo escrito, y hoy tenés la posibilidad de lo que te brinda la tecnología para tener todo mucho más rápido que abundar, escribir. Sí, vos sabés que es curioso, tal cual, y es curioso una cosa que nos pasa a los que trabajamos, es que a veces la tecnología te ayuda muchísimo, pero otras te complican porque los jueces, con este tema de que cada jueces soberano en su despacho, uno te interpreta que él no va a firmar con tinta, sino que va a firmar digital, y el otro te interpreta que va a firmar con tinta, pero no va a firmar con tinta. Vos no sabés las cosas que te interesa, pero por el amor de Dios, estamos en el siglo XXI, ya estamos en el primer cuarto, estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI, y seguimos con pavadas que nos hacen perder el tiempo. Después si lo querés explicar a un cliente, y la gente cree que uno está buscando excusas porque se demoró uno mismo. Sí, sí, sí. Ale, te dejo porque se me fue el programa muy... No, no, al contrario, un gusto para mí que haberte sacado yo a vos tanto tiempo. Abrazo grande, que la muela ya no está y no joda más. Chau. Sí, señor, un abrazo, chau. Hablábamos con Alejandro Farrugosi.